¿Has pillado a la negra, eh? Ayemoya La otra creo que los habits, porque si no no lo entiendo Cuidado Ah, ya el cine ya El titán, si eso, cuando venga El titán al lado Es cine, es cine, mi gameplay es cine hoy Mi gameplay es cine Super duro Ay, me cago Ay Que se ha subido el 3, este tío Está cojado Julio, soy buenísimo, eh Me van a matar, me van a matar Julio Soy malísimo, soy malísimo Me van a matar, me van a salvarme, compa Es lo más que ha venido a salvarme, compa Joder, mi cara le he pegado al compa Nazca, que cojones has hecho, bicha O sea, literalmente me estaba fornicando este tío ¿Qué has hecho, tío? Me van a matar Ok, eso es muy malo El cojo El cojo El cojo El cojo ¡Suscríbete al canal! ¿Nos quieren invadir en serio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que se juegue un ADC, tío A básico, sabes que no es muy complicado Cuando tú juegas algo que va a skill ya me lee, tío Es que me han robado esto también, tío Sí, no me espera Ya sé que voy a... Ahí te las había, son... Ya, ya, se ha tirado el 3 Está jugado, se habrá equivocado Se ha pillado un Gaia, tío ¡Pero! ¡Pero! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero! 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 Va a tener sustain, la verdad, ¿no? El sustain de calidad es muy alto Ya El sustain de calidad es muy alto Ah, que no tiene volume Ahora la basta aquí en derecha No te pases, tontito Puedes tener la fuerza Puedes Puede ser que sí No puede ser que no Puede ser que la tengas aquí Y este es la segunda Enemies in right lane Enemies in right lane Attack Enemies in right lane En algún momento Enemies in right lane Ahí va Enemies in right lane Y ya no hay FDR Enemies in right lane ¡Chuuu! Te habrás soleado, pero... Este no se da cuenta de que lo estoy aquí entreteniendo a los dos, tío, para que no vayan a la izquierda, o... Os vaya molla. Es un inútil la galli esta. Os vaya molla por aquí ahora. ¡Mátalo, mátalo! ¿Con qué? No tengo nada. No, yo. Eso es lo que te va a abordar. Este... Ruth. ¡Tío, no da nada! ¡Wow! Igual no le puede dar ahí dentro, no lo sé. ¿No le da nada ahí dentro, papito? No lo sé, no lo sé, pero me resulta muy raro. No. La ha pegado tres veces en el sitio, ¿no? Pues ahí, me la tiro, ¿veis? No, no lo llevo, pero... Pero... Está saliendo bien el Gaia este, ¿eh? No. ¿Quién muerto? E que... Que bien, ¿no? Y otra vez mató a esto, tío. Me voy a cambiar la ultida de Hercules. Diablo, ahora puedo mover como el uno de Wukong. No, 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 no. ¿Qué hace? Este era mi topelo. No, 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 no. Ah, no, no he fijado si iba igual de rápido, pero no sé por qué iba a ir más rápido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué coñado los ves? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Se cura muchísimo. Sí, Yu, ya ves. Y nos hemos metido knock-up, ¿no? No. No sé que haya una atollación. Me cago en los muertos, el puto guy. A ver si no se va a activar con knock-up solo. Y está full. Knock-up, pull, or grab. Lo mío no es un pull, ¿no? No. ¿Or grab? ¿Igual grab? No. Das root damage. Pues, no sé, se ha curado como un boom. Qué bien lo hago, tío. Es como cine con anuncios, tío. Se mira Kafka sim, tío. Me cago en los muertos. Dame stack, perro. Lo he dicho no, dolía mierda. Segundo para otro stack. Estoy adicto, estoy adicto. Estoy adicto. Antes era adicto al speed. Ahora me he cambiado por los stacks. Pero no te puedes imaginar lo adicto que estoy, tío. Es que me cago en los muertos. ¡Estoy adicto! Necesito más stacks, tío. Necesito más ítem de stacks. Agastececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececececec me dice que está haciendo cachurro, tío. Cosas que pasan. Mi abuela ha perdido tres pisos en el casino. Picha, a mí toda abuela me suena tres huevos. Mira qué stacks. El tosing das, ¿eh? ¿Me han asultado? Claro, tío. Bueno, menos. Es que nos vamos a matar. Si yo se lo quiero. Y pues a ver cómo lo quitamos aquí. Nada, nada. ¿Así? No. Así no se cura. Hijo de puta. Tira a mí. Me cago en los muertos. Yo, Kafka, te puedes ir a mi línea a farmear y yo me cambio. ¿Y yo me cambio? Tira a mi línea a farmear. No, no, yo no lo sabía. O sea, me lo imaginaba llegando, ¿sabes? No, no, yo no lo sabía. O sea, me lo imaginaba llegando, ¿sabes? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Tira a mi línea a farmear. Yo quiero farmear. Yo quiero farmear una way más. Mira ese, mira ese. Tiene TP. Ni de coña, ¿no? Que guapo Heinalde Que guay Yo quería stacks Físicos El set está creando un meta Meta tocarme los huevos Está creando No, 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 no Le he dado a la gente Vete a la F a pito Julio, Julio Viene todo el mundo Vete, vete, vete Si muerta Hostia, p*** No es que porque tenemos siempre Los trolls de mierda en el equipo, tío Me cago en los muertos A ver si me va a tener ulti, tío A mi stack Había la negra, eh Hay emoya Hay emoya La otra creo que os habits Porque si no, no lo entiendo Cuidado Ah, ya al fin de hoy El titán, si eso, cuando venga El titán, no lo Es cine, es cine Mi gameplay es cine hoy Mi gameplay es cine Es cine, es cine, es cine Te lo digo, eh No te hace No te hace No te hace la otra Bluezone con Chuck Si La pasiva de 10% de power y 5% más cada kill hace 4 stacks La pasiva de la ulti y 5% de power por kill dentro de la ulti hasta 10 stacks Correcto, una es perna y la otra no Toma y me la llevo yo Mira ese No llego, tío No llego, tío Ayuda, ayuda Ayuda, ayuda Ya, ya, que me estoy poniendo a rango para que salga topi Aquí nos estamos cebando ¿Qué haces? Oye, ¿mi equipo? Me da todo Y mi equipo, papito ¿Tú sabes el Fire? ¿Por qué están full? ¿No tenemos erosion? Me voy a caer en todo lo que se maneja ¿Qué haces yo? Yo, Sebastián, un chaval de los 500, brother Sí, lo puedo hacer ya, pero... No, no, me la voy yo, me la voy yo, me la voy yo Buenas, buenas Lo que me voy a hacer es un Divina, ¿no? No, full cooldown 20-30 ¿Tú no están? Ah, se han ido la ball Oye, voy a perder ese game, papito No, ¿verdad? Depende de lo que... Es que no te lo vas a decir Me acabas de dar cuenta Ya, ya Bueno, a ver, no nos hace falta Necesitamos matar al Heimdall Es lo que nos hace falta Y que el Agni aplique un par de bombas buenas Un poco weirdo eso, ¿eh? La verdad ¿El qué? El salto ese ¡Coño, lo que la ha quitado! ¿Qué dices? Esto está tripping Oye, ¿por qué me están puchando de derecha? ¿Tan? No lo sé Tú, tú, que sí Papito Ya, ya, ya Estoy yendo ¿Qué le hago? ¿Los matamos? No Vi que hay formido Por favor, por favor, por favor Ven para acá, cabrón Deja de pegarle El puto Janus O saltó Desde allá Desde allá Desde allá Yo lo que le ha quitado Ay, mierda Vaya salvada Le acabo de hacer al compa, tío Una pena que él también Joder Se lo matamos a Mene Me mete un slow del carajo, ¿eh? Me ulti en 5 El Gaia nos ha workado, ¿no? Ambush, ambush Ah, tonto Y esto para mí ¿Para el resto para mí? ¿Para qué se lo coja este? Free fire, ¿no? Sí, sí Fire, por favor Sí, sí, sí ¿Me entiendes bien? No, pero Gano bastante tiempo Me muero, papito Me muero Silencio al Toz Silencio al Toz No tengo, silencio Creemos que la ha liado ¿Quién? El Toz Que ha usado el dash para venir Y no tenía kills O peor Joder Sin nada de carry Muy complicado hacer eso Con un puto set, tío ¿Está o no? Informa, informa No estoy allí, cabrón Oye, al final ¿Nos han tirado derecha o qué? Sí Qué barbaridad Tú, si es que Cachurro Tiene 35 stacks de la tablet Tengo yo 48 ¿Llevas tablet? Ah, entonces hemos ganado Va, ni me rayo Ni me rayo un pelo entonces Voy a perder este game Con el recital Que estoy dando ¿Eh? Va buena ulti mía, ¿eh? Por aquí Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere con el daño La ulti Sí, sí, sí Llemo ya, lllemo ya Mira, mira, mira Oye, ¿y mi dash? O sea, ¿y mi zoom? El alni se me muere, Julio El alni se me muere, Julio Tú, tú No, no, es que el alni se me muere Me sudan la volar Ni contra un chac, papito Tú ven conmigo ¿Y qué hago? Ignorarlo Bitch Bitch Vaya La negra, la negra Está la Willix Detrás de la pared Vámonos Voy a la funda derecha Se me da el culo, tío Me quiero ir de aquí, ¿eh? No No Se están maqueando El chat se ha maqueado, por lo menos El Heindal no creo que ponga un portalito ahí al lado, ¿no? Y tira el fénix No, ¿verdad? Sería bastante rarete Voy a ver allá Se vería, ¿no? El portal ¿Están dándole? ¿Sí? Sí, sí, 80 Como se vaya el War me voy, ¿eh? Ulti de... De Heindal Va a buena ulti, ¿eh? El Toh ha troleado Grande el set Bah, es que doy todo, tío Engraciado voy a este game Ah, es que es una locura, ¿eh? Es que cine puro, tío Vale Esto no es humor, ¿eh? Eso muere, sí No sé yo Bueno, tu tablet está cuqui, ¿eh? Ya te digo yo ¿Qué hace? ¿Dónde va la Daji? ¡Mátalo! Defiendo yo Eh, ¿por qué la nórdica? No, la nórdica no Las peruanas seguramente ¿La matáis? No, no lo creo Te lo he dicho, cabrón Que no moría Bien Lo he matado porque estaba yo Si no, no lo mata Hombre, claro, cabrón Si no, no La puta build que me lleva, cabrón Mírala Dios, qué osco Ah, voté tres cash online Empate, Rafa ¿Puedo hacer la ult? ¿Qué llevas de buen? Un poquito, José ¿El qué? Uh, me gusta, me gusta lo que llevas Perdona, ¿por qué no le he quitado el de esto? Y no me ha quitado ni mierda, tú Nada, ya Eh, eh Ay Uf No, no, no No, no, no No, no, no Cachurros ha muerto, tío Cuidado, la Willy va a tener ulti ya Bueno Bueno Va a caer yo, eh Si, si, vete Yo estoy muerto Este tío está a misión, eh De pena no haber tenido la Sphinx esta a tiempo, tío Bajar ataque speed o más protecciones con la... Ataque speed, ataque speed Voy a despertar la parienta, tío Yo he dormido 3 horas de siesta, tío La vengo Tú, ese se ha pegado para allá, eh No sé, pero el papito está cuqueando con la tablet Me falta anti-heal Picha Pues la gente que se pueda pillar brawler Que se pille brawler La gente que se puede pillar divines Que se pille divines Es que no sé, loco Yo debería pillar un divines Pero es que si no, no me pillo resistencia O eh, o una u otra No, tú no, tú no, no puedes llevarlo ¿Una team falla en medio? ¿Curiosa? Yo estoy... Uh, el Agni está muerto No tiene relix Uf Y lo pilla, tú No Tú, ¿por qué no se mejora todavía el breath play? Tú, ese se ha cambiado el Soberanity por un Mystical, eh Eso es troleada ¿Qué hace, qué hace? ¡Diablo! Bien, bien, bien Nada malo ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? Sí, 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 sí Creo que voy a coger el ataque Y lo voy a reportear, eh Que se va a ser puto dash, es decir Qué rico Vale, pues allí Al final Elon Duke Ha ganado la partida Con ese pull Tío, que le pasan minutos, tío ¡Suuu! El mal puto game, hermano Eso está enmarcadísimo Este game, eh Dios, esmarcadísimo, tío Esmarcadísimo Vaya motherfucking game, tío La verdad es que está will cook Pero hay que ir por arriba Me lo he sacado, tío A ver, yo digo Daño 54k Mitigados No sé si 100 No sé si 100 93 No es un Osiris 93, 93 Que va, que va Mucho menos, cabrón ¡Hostias! Me sabía de mitiga más Mira, este tío ha ganado una partida, eh Con 26k de daño con Agni, tú Y casi lo sabe Casi el papito, tú ¡Suscríbete al canal!